Como un canto de mi tierra lloran de amor las guitarras Y el que es firme en el sol de mi guitarras Un changuito me dio el sueño de pan, silencio y chipaco Yo te vi juguetear sobre los cercanos La luna quema mi tierra con un temblor de charatas Sale el sol, canto yo, fiesta diablada Como un tajo entre las ramas cruzo el puñal de los vientos Atardeciendo en la orquesta de un tal viejo el camino Y un paisaje de amor miró a mis hijos Un changuito me dio el sueño de pan, silencio y chipaco Yo te vi juguetear sobre los cercanos La luna quema mi tierra con un temblor de charatas Sale el sol, canto yo, fiesta diablada El sol, canto yo, fiesta diablada El sol, canto yo, fiesta diablada Fiestafik El sol, canto yo, fiesta diablada Gracias.